La convivencia de los niños y la respuesta que pasen un momento con ustedes para alegrarles el día. Sí, bueno, muy lindo. La verdad que la sonrisa de los niños, uno lo llena mucho, así que muy contento de compartir este día con ellos. Y bueno, es un día feliz para ellos y para nosotros también para compartir con ellos, así que muy contento. Rogelio, llegas a... te convences en el tercer mejor conlegador de la historia del club. Ya lo habíamos hablado desde la temporada. ¿Cómo te has sentido? Sí, muy contento. Obviamente quiero seguir haciendo cosas buenas. Es importante que el equipo está bien y bueno, estamos contentos y sabemos que lo mejor está por venir. Rogelio, en temas de la final Reggio Montana y una polémica muy grande entre aficionados tigres y rayados, ¿es revancha o no es revancha para Monterrey? ¿Lo toman así de esta manera el partido de la final de la cancha? Es el partido que queríamos volver a jugar. Es una gran oportunidad que nos da el fútbol y bueno. La vamos a aprovechar. Queremos aprovecharla y sabemos que hay otro partido donde tira, así que estamos muy contentos de volver a disputar. ¿Para ti en revancha? Sí, realmente.